Yo voy a tomar la vocería por también el doctor Carlos Mario Larte del Hospital Infantil San José. La experiencia la tenemos en conjunto, pero él tenía consulta y debía salir antes de que pudiéramos saber si ganaba o no Colombia y del tiempo que cambiaba el horario, entonces yo voy a presentar los resultados y la experiencia por los dos. Este es un proyecto que trabajamos en conjunto desde hace más o menos siete años, en conjunto Johnson & Johnson y el Hospital Infantil San José y el trabajo que hicimos fue sobre pacientes con fractura de cadera en pacientes adultos, fractura o mayor. Lo que hacemos es trabajar en conjunto cómo generamos valor y los primeros datos que les quiero mostrar son relacionados con elementos como todos sabemos que nuestra población cada vez es mayor. Esperamos para el año 2016 y ya teníamos datos en Colombia y para Bogotá que teníamos población adulta mayor en un número importante. Lo mismo nos da los datos para a nivel mundial de población que cada vez estamos con mayor riesgo de envejecimiento y una de las patologías que más se presenta es la calidad ósea que empieza a tener una mala calidad ósea en nuestros huesos. ¿Qué pasa después de que tenemos un paciente que tiene una fractura de cadera? La evidencia demuestra que sí, en caso de que no hagamos un tratamiento adecuado, las consecuencias que tendríamos son las principales son fallecimientos dentro del primer año. Esto es el 20 por ciento de nuestra población y esto va claramente con una relación y es que logremos operar a nuestros pacientes entre 40 y 78 horas posterior a su ingreso hospitalario. Tenemos una discapacidad permanente en el 30 por ciento de los pacientes, tenemos una incapacidad para caminar de toma independiente en un 40 por ciento y probablemente el riesgo más importante que tenemos es una incapacidad al menos de una actividad que era la diaria de nuestros pacientes en un 80 por ciento. Con esta información que hicimos, hicimos un trabajo y es trabajar en conjunto a partir de cómo podíamos construir confianza y construir confianza con un enfoque centrado en el paciente y su familia, a partir de varias hipótesis que encontrábamos que teníamos de problemas. Lo primero era que de alguna manera la atención estaba centrada en la organización, no en un enfoque centrado en el paciente y su familia. Lo segundo era que deberíamos pensar cómo hacer que este tipo de atención y cómo contribuir a que nuestro sistema de salud sea sostenible. El tercero era la necesidad de generar información replicable. Lo que encontramos es que teníamos datos, alguna información, pero no era sistemática y basada en la evidencia. Lo tercero era que queríamos hacer y trabajar una alianza a largo plazo. Eso quería decir no sólo un proyecto de un año o dos años, sino un proyecto a mayor tiempo. Ya llevamos ocho años en el trabajo conjunto con el Hospital Infantil San José y Johnson & Johnson. Y claramente entender que aunque teníamos diferencias, podíamos trabajar de cara a ese enfoque centrado en el paciente y a la generación de evidencia. A partir de lo que hicimos y trabajamos fue un concepto que ustedes conocen mejor que nosotros, si es todo el tema de generación de valor a partir de los conceptos de Porter y generamos un modelo que nos permitiera mejorar el resultado clínico, al mismo tiempo trabajar por el resultado en nuestras dos organizaciones y empezar a generar información que fuera replicable. ¿Qué hicimos? Lo primero fue que validamos el interés de las dos organizaciones de que este era un proyecto que podía tener valor para el sistema, tenía valor para nuestros pacientes y tenía valor para las dos organizaciones. A partir de ahí empezamos a trabajar una estrategia en conjunto. Quienes participaron por parte del hospital. En el hospital hoy participan más de 100 personas en el manejo de nuestros pacientes adulto fracturado mayor con fractura de cadera. En el equipo de Johnson & Johnson trabajamos las áreas técnicas como economía de la salud y medical affairs y también las áreas de marketing, las áreas de comercial para todo lo que tiene que ver con la posibilidad de recursos y esperamos empezar a hacer modelos innovadores de pago diferenciado y de compra de tecnología diferente. Y empezamos a hacer un trabajo, un proceso de colaboración, de confianza, de ir caminando juntos y a partir de ahí lo que hicimos fue basarnos en la experiencia que tenemos en Estados Unidos de más de 100 hospitales con esta experiencia y por el lado de nosotros siete años de trabajo conjunto que queremos mostrarles. ¿Qué hicimos? Lo que hacemos es una estrategia organizacional donde el foco principal es la atención del paciente, donde los líderes institucionales son los equipos clínicos, pero toda la línea de atención que ustedes ven, lo que hacemos es alinearla con el trabajo desde el direccionamiento estratégico de la organización, todo lo que tiene que ver con las políticas de información, las políticas de talento humano, las políticas de evaluación de tecnología, todo lo que tiene que ver con la experiencia, el paciente y humanización del servicio y la generación de evidencia. Cada uno de los pasos que ustedes ven aquí, lo que buscamos es impactarlo a través de la estandarización de la atención y buscando principalmente disminuir los días de estancia hospitalaria, principalmente con dos focos. La primera parte es lograr que nuestros pacientes sean operados en el menor tiempo posible y lo segundo, que los días de estancia posoperatoria sean la mejor experiencia para la familia y para el paciente en su proceso de cómo mejorar la atención, cómo educar al paciente y cómo preparar el siguiente paso de este paciente cuando está por fuera del hospital. ¿Qué hicimos desde el principio? Buscamos generar información que alguna es de tipo estadístico y de tipo documental, como la que ustedes ven aquí, y es que principalmente, al igual que la literatura, principalmente se fracturan las mujeres. Y esto que permitía que todo el modelo de atención del hospital fuera cumpliendo con las políticas de generar la diferenciación en la atención, no en la atención recibida en la parte clínica, pero sí toda la parte de humanización y amenidades, respetando el tema de género de nuestros pacientes. También hicimos una distribución por edad, la distribución por estad nos muestra cada vez tenemos una tendencia a tener mayor número de pacientes de mayor edad. Hoy, en el año pasado, el porcentaje de pacientes mayores de 85 años fue cerca del 10%. Los primeros cuatro años y cinco a seis años, lo que les queremos mostrar aquí es cómo ya estamos impartando la tasa de mortalidad de nuestros pacientes a partir de todo el modelo de cuidado y logrando que esto sea factible, porque nuestros pacientes son operados entre 48 y 72 horas a partir de su ingreso hospitalario. La tasa de supervivencia, a partir del primer año no hubo cambios, a partir del 13 años, cuando ya empezamos a hacer toda la estandarización de la atención, las tasas de supervivencia han mejorado lo que le permite al hospital mostraron una tasa de supervivencia cercana al 85 y 90% del 100% de los pacientes que ingresan con este tipo de fracturas. El tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria, como ustedes lo ven, han mostrado una disminución en el tiempo quirúrgico, el tiempo entre que el paciente ingresa y el paciente es llevado a salas de cirugía, logra un mejoramiento importante y esto tiene que ver con todo lo que es el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con la estandarización de la clasificación de riesgo desde que ingresa el paciente y el trabajo del equipo interdisciplinario, donde uno de los cambios que hizo el hospital fue la inclusión del equipo de geriatría en todo el modelo de atención para estos pacientes. También estos datos que tienen que ver con las conmovilidades en todos los pacientes mayores de 85 años, lo que permite es definir cuáles son los médicos y el equipo interdisciplinario que se coordina desde previa a la atención en el hospital, donde adicional al tema de geriatría, hacen una parte importante todo lo que tiene que ver con medicina interna, equipos de cardiovascular y lo que tiene que ver con todo el tema de especialidades como reumatología u oncología en un grupo importante de pacientes. Esto de alguna manera son los datos que genera sistemáticamente el hospital, que son monitoreados desde la dirección del hospital, que permite hacer el análisis de los datos tanto demográficos como los datos de impacto para hacer la planeación y la coordinación de la atención requerida por el paciente. Ya empezamos a tener mejoramiento del tema del impacto entre las preexistencias versus las muertes por el manejo interdisciplinario de los equipos, al mismo tiempo del momento en que se hace la atención y el momento en que se hace todo lo que es la valoración del equipo interdisciplinario, adicional a la información que maneja y controla el equipo de enfermería posterior al momento de la cirugía. ¿Qué empezamos también a hacer mejor en gestión institucional? Y empezamos a hacer un tema importante y fue la generación de evidencia. La generación de evidencia para poder replicar esta experiencia la tenemos de dos maneras en conjunto. Una que tiene que ver con la generación de este tipo de información, que es la que presentamos en póster para eventos como eSport, que es de economía de la salud, para nivel latinoamericano de las experiencias exitosas de Johnson & Johnson y también publicaciones internacionales que se hacen en conjunto como la que ustedes ven a su mano derecha, izquierda. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Los retos que creemos que tenemos aún son promover con la evidencia modelos de contratación basados en valor y no solo en precio. Poder fortalecer el desarrollo de iniciativas entre todos los actores que construyen evidencia y confianza, que impactan de manera positiva la calidad de la atención percibida por los pacientes y sus familias. Y generar conocimiento intersectorial a partir de este tipo de experiencias para que un número mayor de pacientes y sus familias reciban el beneficio de este tipo de programas. Muchas gracias. 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 Gracias.